Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas mi gente de las redes sociales? Les mando un correo de salud a su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Y pues bueno, como ya es costumbre, siempre estamos entregando vehículos, estamos platicando con nuestros clientes, ¿cómo fue su experiencia con nosotros? Y pues bueno, pues vamos a hacerle las preguntas correspondientes, a ver cómo fue su experiencia y pues si se va contento el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, primero que nada? Buenas tardes, mi nombre es Brian. Ok, platíquenos Brian, ¿cómo fue su experiencia aquí con nosotros? ¿Vinieron el sábado por aquí, estuvieron viendo los vehículos? Platíquenle a las personas que lo están viendo. La experiencia fue muy buena, la atención muy buena también, 100% recomendado. Yo pensé que no me iban a aceptar por mi crédito, pero todo fue muy rápido y muy bien, muy rápido. ¿Se va contento? Sí, claro que sí. ¿Usted pensó el sábado que venía que iba a comprar carro o dijeron, no, pues vamos a ver qué es lo que pasa o cómo estuvo? Pues yo solo venía a preguntar, pero pues ya salí con carro nuevo. Eso es todo, pues muchas gracias. Sabemos que ese vehículo le va a ayudar bastante, va a ir a la universidad y todo en la escuela y sabemos que lo va a llevar a traer y aquí estamos para ayudarle. Mándeme todos los estudiantes ahí también. Sí, claro que sí. Bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, ya saben, estamos para ayudarnos a todos ustedes, estamos en el 888 de Dolmins Road, en las instalaciones de Dolmins Cryler. Vengan a visitarnos para que así también les podamos ayudar, así como Brian. Muchas gracias, los espero pronto, que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.